Modelo económico criticado, propuesta social satanizada, nacionalismo atacado por quienes no saben y no conocen, avance educativo humillado desde Occidente por décadas, y hoy millones se tragan sus palabras con salsa china. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué pasó? ¿Qué no el comunismo era malo? ¿Qué no fue para eso que atacaron Europa y Estados Unidos a la Unión Soviética por más de medio siglo? ¿Qué no el modelo individualista que le da valor a los objetos antes que a las personas es el que Dios de alguna forma diseñó para bienestar de la humanidad? ¿O será que el secreto del progreso se llama unidad?